Hola que tal de nuevo amigos Android 6 como veis ya estamos aquí en exteriores esta vez probando la cámara frontal del asus Zenfone max el terminal que vamos que destaca por su gran batería 5000 mil amperios y como veis estamos al atardecer un día nublado y estoy haciendo varios tomas enfocando hacia el cielo enfocando hacia abajo y bueno en principio la calidad de esta de estas cámaras integradas del asus Zenfone max aún siendo un terminal de apenas los 130 euros y yo pensaba que iba a ser unas cámaras un poquitín más más malas pues la verdad es que son unas cámaras bastante decentes e incluso superior a lo que yo me esperaba en un principio así que por el punto que le corresponde a la cámara de este asus Zenfone max sin duda alguna hay que darle una puntuación alta siempre y todo que lo estamos comparando con terminales que rondan el rango de los 100 150 euros este en concreto cuesta 130 euros y la verdad que tiene unas cámaras tanto delanteras como traseras muy decentes muy decentes siempre en condiciones de buena luz vamos a sacar unas fotografías y unos vídeos muy buenos y cuando la luz falta un poco en interiores pues las fotografías van a dejar más que desear bien pues como veis aquí estamos en exteriores haciendo la la prueba de cámaras de este asus Zenfone max el modelo de 5000 miliamperios de batería y que su cámara trasera de 13 megapíxeles la verdad es que funciona muy bien en cuanto a condiciones de luz buenas hoy es aquí estamos un día anulado estamos por la tarde son las siete y media de la tarde y veis que el enfoque lo hace bastante rápido y bueno una calidad bastante decente en cuanto a vídeo y toma de fotografías siempre y cuando estamos hablando en condiciones más o menos de buena luz siempre y cuando estamos en condiciones de mala luz o baja luminosidad pues las fotos lógicamente van a dejar bastante que desear vamos a hacer así zoom y bueno como veis el estabilizador óptico funciona bastante bien no se mueve demasiado la imagen y bueno en general una grabación de vídeo que la verdad a mí me ha dejado bastante satisfecho y siempre pensando que estamos ante un terminal que tan sólo cuesta los 130 euros y en cuanto a su gama rango precio pues la verdad que podemos decir que es una de las mejores cámaras que hemos probado en un terminal android de estas características de precio la verdad una cámara con su sensor toshiva que funciona muy bien incluso tiene auto enfoque por láser al igual que lo tendría por ejemplo el lg g4 o lg g5 vamos a enfocar a los coches y bueno veis que la verdad va bastante bien el terminal 2 2 y y 2 y 5 6 y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.